¿Qué es la Comunidad Regional Punilla? Bueno, este es un tema de vieja data, en la cual ambos municipios tienen la pretensión de anexar una tierra comprendida entre dos barrios, que lo denominan La Loma y San Miguel, que serían unas 450 hectáreas, que hoy forman parte de una zona gris perteneciente a lo que se llama hoy la Comunidad Regional Punilla. Entonces, si bien, digamos, es una zona gris, como le suelen llamar, ambos municipios la pretenden. Carlos Paz dice, de hace muchos años, y también Villa Santa Cruz, se alegan las firmas de convenios, pero en definitiva, lo que esto determina, las realidades cambian, las apreciaciones institucionales se valoran de otra manera. En definitiva, Villa Santa Cruz del Lago hizo valer su pretensión mediante la ampliación del ejido, como lo hizo Carlos Paz anteriormente, o sea, con una ordenanza del Consejo Deliberante, y dando las razones de por qué, en definitiva, pretende incorporar esos dos barrios a su zona de prestación de servicios permanente, como se suele decir. Porque, en definitiva, es Villa Santa Cruz del Lago quien, en uno de esos barrios, La Loma, viene prestando recolección de residuos y mantenimiento de calles. No así, debo aclarar, con respecto a San Miguel, que si bien se han presentado a través de sus autoridades, porque es una asociación civil en la cual deliberan orgánicamente, con asambleas, etcétera, el pedido de las autoridades en la cual solicitan la prestación, digamos, de los servicios de poda, de arreglo de alumbrado público, etcétera. Entonces, hemos sido respetuosos a la hora de no ingresar, digamos, al barrio, porque justamente queríamos tener una definición con respecto a la asamblea. Así fue, así se trató y así se respetó. En tanto, que desde el año 2013, que la zona está pretendida, efectivamente, ante los organismos provinciales, con números de expedientes, donde se hicieron valer, digamos, todos los fundamentos de por qué está la pretensión, y Carlos Paz, por su lado, donde ellos dicen que, bueno, basándose en dos actas, firmada anteriormente una con la jefa comunal de entonces y otra con el actual intendente. Recordemos, este intendente dice haber firmado la municipalidad de Carlos Paz en el año 2009, pero bueno, los años pasan, las realidades geográficas y, digamos, la expansión territorial cambia a 10 años, más en una zona regional como esta, turística, etcétera, donde las necesidades son otras, y donde los vecinos, también la voz de los vecinos es muy importante a la hora de tener en cuenta. Entonces, ante una situación de estas, nosotros lo hemos planteado oportunamente en todos los organismos. Lo que nos llamó poderosamente la atención fue que el proyecto de ley, que en definitiva debo explicar que esto lo resuelve la legislatura provincial, manda únicamente el expediente de Villa Carlos Paz, sin ninguna foja, sin ninguna fundamentación, sin ningún reclamo, digamos, de Villa Santa Cruz. Entonces, es un expediente incompleto, donde los legisladores, que son los, digamos, los representantes del pueblo en el ámbito provincial, tienen que tener, digamos, una idea acabada, completa, de por qué están los reclamos de ambos. Ante una situación tan rara, que llamó poderosamente la atención, nos hizo que presentáramos a través de un estudio jurídico de especialistas en derecho público y provincial, los estudios Ortega-Palazzo, digamos, un reclamo, como más bien una acción de conflicto de poder ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y se expidió el pasado 30 de noviembre, con una medida cautelar, donde dice que ordena a los municipios parar en todo, digamos, movimiento o pretensión, hasta que no se resuelvan y sean escuchadas las dos partes, definitivamente. Carlos Paz y Villa Santa Cruz. El expediente tiene que ir completo a la legislatura. Entonces, ¿por el momento está frenado esta ampliación de Carlos Paz, de elegido? Acá hay una medida judicial que ha dispuesto justamente a la paralización de ese trámite, y lo que esperamos, por una cuestión de responsabilidad institucional, de los legisladores, de los funcionarios que actúan en todo esto, es justamente oír lo que dice el Poder Judicial, porque esto ya pasó a estar judicializado. Ante, digamos, el avance que no respetaba el Estado de Derecho y que no respetaba como tenían que haber sido las cosas, tuvimos que ir al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Judicial, para que digan, señores, paren y a ver cómo se hace el trámite. Y cuando la medida dice, un estatus quo, no innovar, significa que hay que volver las cosas al Estado anterior, a los organismos provinciales, al Poder Ejecutivo, completar el trámite y elevar a la legislatura justamente un expediente completo con las dos versiones. Y ahí, en definitiva, decidirá la legislatura. ¿Esa zona que ustedes están reclamando, comprende dónde se haría esta construcción de torres? Primero debemos aclarar que, si bien se ha llevado a cabo, digamos, un proyecto, un emprendimiento inmobiliario importante, lo que Villa Santa Cruz ha dado, y yo creo que ha tergiversado por cuestiones lobistas, o de publicidad, o propaganda, como lo queramos decir, que bajo ningún punto de vista significa otorgar, digamos, una prefactibilidad, que a todo el mundo se le tiene que dar. Prefectibilidad no significa ninguna aprobación, ni siquiera autorización de poder construir, iniciar algo, sin que esa empresa o ese particular venga y diga, a ver, cuáles son las necesidades o requisitos que yo debo cumplir a los fines de llevar a cabo todo eso. Primero, que no tenemos jurisdicción en esa tierra. Vuelvo a repetir que la que sí tiene jurisdicción es la comunidad regional. En todo caso, la empresa, el particular, deberá dirigirse a la comunidad regional, a hacer los trámites que deban hacer, y obviamente, una vez resuelto, en forma definitiva, cuál es la jurisdicción a que pertenece ese municipio, ahí tendremos competencia, diremos si se puede aprobar o no se puede aprobar, pero eso no significa que esté aprobado, ¿está claro? ¿Es el espacio que comprende que ustedes están reclamando? Es parte del espacio, está dentro de lo que son las 450 hectáreas aproximadamente, que ocupa este barrio La Loma, algún otro territorio, y el barrio San Miguel. ¡Gracias!